Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez y en un momento vamos a comenzar en lo que los participantes ingresan a esta plataforma. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches por ahí. Recuerden, por favor, los que puedan activar su cámara para que quede reflejado en su asistencia, ¿verdad? Y además, pues, por si tenemos la visita de algún asesor o también de parte de INSAFOR, ¿verdad? Los que no puedan por diversos motivos, pues nos dejan ahí su comentario para que también lo revisen las personas encargadas, ¿verdad? Ok, vamos a esperar a que se conecten. Ok, vamos a esperar a que se conecten. Sí. Ahí está. Ok, buenas noches a todas y a todos ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Bueno, espero que muy bien, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver Me faltan, tenemos 11 en la sala ¿Verdad? Vamos a ver a Selena ¿Verdad? Bueno, antes de comenzar con la Con la clase de hoy Quiero pues empezar mostrándoles algo Que para mí, en lo personal, pues Me Me ha dejado un poquito triste ¿Verdad? Porque obviamente Este Ha pasado que No sé si habrá sido por cuestiones laborales Yo espero que Que sí, ¿verdad? Que haya sido Por cuestiones laborales Pero lamentablemente Este De los dos grupos que tengo Este Es El grupo De Excel avanzado Me ha Prácticamente Abandonado Digámoslo así Porque Acá tengo la gráfica ¿Verdad? De 29 Participantes Que Ingresaron a dejar su tarea Hasta hoy Porque ayer había en 5 Nada más Hasta hoy Hay 7 7 7 ¿Verdad? Entonces Yo como les mencioné No es obligatorio ¿Verdad? No es obligatorio ¿Verdad? Pero Yo Consideré que Se podía Aplicar Nuevamente Esta técnica Que me funcionó En algunos grupos anteriores Con ustedes ¿Verdad? Pero sí Estoy viendo Que Ha habido bastante Muy bajo Con respecto al grupo Al otro grupo ¿Verdad? No los estoy comparando Sino que estoy viendo Que la misma asistencia Y la misma sección De tareas Ocupo para ambos grupos Solo que ellos son De básica Excel básico Y ustedes De avanzado Entonces Les dejo esto Porque el día de mañana Les he dado oportunidad De que suban la tarea Hasta mañana Al mediodía ¿Verdad? Para que se puedan Poner el día ¿Verdad? Y este Y ver si este número Sube O si se mantiene ¿Verdad? Si se mantiene Pues Vamos a tomar Otra forma Otra metodología ¿Verdad? Y A ver Que sucede Con esa nueva Metodología Pero si La verdad Que esperaba Esperaba De Excel Intermedio Inclusive Más De lo que Excel básico Porque ellos Van comenzando ¿Verdad? Y ustedes Pues ya han Trabajado No solamente Conmigo Algunos En otros Cursos Sino que también Ya han visto La metodología Que se ocupa Acá Entonces Eso por un lado Dejando Dejando ver Esta cuestión Bueno Vamos a comenzar Prácticamente Lo que es La presentación Del día de hoy Es bastante cortita Puesto que vamos A continuar Con lo que Concierne A la clase Del día De la semana Pasada ¿Verdad? Estamos en Excel Avanzador Para Que podamos ir viendo Y seguimos ¿Verdad? Con la comparación De datos Pero ahora Vamos a continuar Siempre La parte de Indirecto Con catenar Y sustituir Esta es una Prolongación ¿Verdad? Del tema Anterior Este Espero que la mayoría Lo haya Lo haya hecho ¿Verdad? Y obviamente También Este Fijar Un poco El hecho De que El objetivo De esta Sesión Es el siguiente Y es que Capacitarlos En la elaboración De bases De datos Y comparación De datos Con la función Indirecto Con catenar Y sustituir Fíjense bien Ya este Es un caso Más práctico A lo que hemos Visto Anteriormente ¿Sí? Es una Como les decía Es una Consecución De lo que vimos El día Jueves De la semana Pasada Este es el único Tema De Excel Avanzado En donde Trae una Colita De lo que Quedó En la Primera Semana ¿Sí? Veamos Fíjense bien Que Como nosotros Lo vimos En el En la Teoría Del curso De la Clase Perdón Del día Jueves Lo que se Trata aquí Es que Nosotros Les podamos Nosotros A ustedes Dar Algunos Escenarios En donde Nosotros Podamos Trabajar ¿Verdad? Si en algún Caso Usted se le Proporciona Algún Elemento Para Comparar Podemos Nosotros Gestar Lo que Sería En este Caso Un escenario De comparación ¿Sí? Y el escenario De comparación Sería Por ejemplo En el caso Del ejemplo Que está En el En la Plataforma ¿Sí? Y ese es el que Vamos a retomar Para esta clase Ahora bien Con la función Indirecto Y Obviamente Hay algunas Lo vimos En la clase Anterior En el formato De que Podíamos Hacer Algunas Combinaciones ¿Verdad? Combinar Indirecto Con Con Catenar Y también Con Sustituir ¿Verdad? Siempre Viendo Este El valor De trabajar Con esta Combinación De dichas Funciones Y ahora Viene El elemento De los escenarios De comparación ¿A qué me refiero Con los escenarios De comparación? Bueno Lo Vamos a hablar En el término Del ejemplo Que se nos Ha dado Y es que A veces Por ejemplo Usted puede Llegar A algún Lugar En donde A usted Le Ofrezcan Un producto Determinado Y usted Diga Bueno Yo quisiera Comparar Ese producto Con otro ¿Verdad? Entonces Surge la necesidad De crear Un elemento Que me ayude A mostrar El elemento De comparación Uno Con el otro Elemento Entonces La sintaxis De estos Escenarios Se vuelve Un tanto Más compleja Entonces Acá viene El ejemplo Y al cual Nos vamos a basar En esta clase Que es la matriz Donde contamos Con diferentes Marcas y modelos De celulares ¿Sí? Y donde nosotros Vamos a crear Un pequeño sistema De marcas Y modelos Es muy parecido Al que vimos En la clase anterior Pero ahora Ya no es Solamente En la bus Aquel fue Búsqueda ¿Sí? En donde nosotros Elegíamos Un modelo Una marca Perdón Y luego Un modelo Y nos apareció Obviamente La línea Operativa De ese producto Ahora bien Ahora vamos A trabajar Con un elemento En donde Nosotros Vamos a gestar Una comparación Voy a comparar X producto Con Y producto Donde yo voy a ver Sus características Simultáneamente Simultáneamente Y poder Decidir Si me Merece Que compre X O Y Producto ¿Sí? Bien Entonces Al hacer Este tipo De escenarios Nosotros pues Podemos hacer Cualquier Tipo De situación En donde Debamos De utilizar La parte De las Comparaciones Seguimos Bien Tenemos acá La tabla Y este es el ejemplo Vean ¿Sí? Ahora Obviamente Vamos a ocupar Lista de validación De datos De marcas Pero también Una lista De validación Para los Módulos De celulares ¿Sí? Ya Lo hicimos allá Pero es para Dos Productos Totalmente Diferentes ¿Sí? Contamos con una Tabla Que tenemos Color ¿Verdad? Memoria Tenemos acá Procesador Y tenemos La cámara Bueno Acá está el nombre De cada uno De los elementos Por ejemplo Esta celda Que dice negro Se llama Galaxy J5 Col ¿Sí? Este 4GV Que ven acá Se llama Galaxy J5 Mem Si ustedes se fijan Estamos ocupando Prácticamente El mismo principio Que ocupamos Anteriormente En el ejercicio Que era Col Para delimitar Color Mem Para limitar Memoria Mic Para determinar Microprocesador Cam Para Cámara Aquí nos hace falta Otros elementos Que ya se los voy a mostrar ¿Sí? Entonces Prácticamente Este elemento Que ustedes ven acá Galaxy Por ejemplo Core 2 Col ¿Verdad? Obviamente Está refiriéndose A esta celda ¿Se recuerdan Cómo le poníamos Nombre a una celda? Alguien Alguien me podría Comentar O si se acuerda Cómo hacíamos eso A ver Se podía hacer De una manera Que usted nos enseñó Que era donde Poníamos Clic En la celda Y De ahí Cómo salía el nombre Solo cambiábamos El nombre Que queríamos Ponerle A la A la celda Y otro Está validación De datos Que ahí también Podemos agregarle Nombres Ahí le podemos Gracias Sonia Ahí lo que hacemos Son las listas ¿Verdad? En validación Lo otro Estaba Voy a abrirme Un Excel Permítanme Lo otro Estaba Dentro De lo que Dentro De lo que Es Perdón Un momento Dentro De lo que Era La parte De Fórmulas Donde está El administrador De nombres ¿Sí? Esto Es lo que Nos sirve A nosotros También Para ir Creando Ya sea Como les dijera Para ir Creando Nuestros Nuestras Celdas Con Nombre Por eso Se le llama Administrador De nombres Yo le doy Clic Acá ¿Verdad? Y aquí Le doy Nuevamente Clic Y me estoy Refiriendo A este Elemento Le vuelvo A dar Clic Y le pongo Nombre Por ejemplo Vamos a hacer Un ejemplo Mejor Para que se Puede Entender Digamos Yo Tengo Por acá Cantidad Descripción Precio Unitario Y tengo El total Ok Veamos Si me Pueden Me confirman Si ven Mi Excel Si no Ahorita se los Comparto Ok Bien Se logra Ver Si Ok Entonces Vamos a convertir Esto en Utilizando Nombres El administrador De nombres Entonces Esto le vamos A llamar Cantidad Como decía La compañera Lo podemos Hacer Desde aquí Desde la Celda Viniendo acá Y poniéndole Cantidad Mira Y le doy Enter Entonces Automáticamente Ya esta celda Ya no se llama B3 Sino que se llama Cantidad Me vengo acá Y en Fórmulas Puedo darle Administrar datos Y ya está cantidad Aquí miren Le puedo dar Nuevo Aquí donde dice Descripción Como ya está Anteponiendo Fíjense que Excel Es intuitivo Está viendo que La par está Descripción Entonces A esa celda B4 Le voy a asignar El nombre De descripción Le damos Nuevo Venimos acá Nuevamente Venimos acá Regresamos Y a este Le ponemos Precio U Quión bajo U Si Y por último Otra vez A total Le vamos a llamar Total ¿Verdad? Si Y le damos Aceptar Entonces Ya tengo Mis cuatro Elementos Si Estamos Entonces Fíjense bien Cómo son las cosas Eh Explicando un poquito Esta parte De lo que es La asignación De nombres Porque no sé Si se recordarán Pero esto se vio En Excel Intermedio Para los que Están en avanzado Obviamente Y no estuvieron Con nosotros O Imagino que tendrían Que haber pasado Por ahí Entonces Cerramos Entonces Vean lo siguiente Yo puedo venir Aquí a Precio A total Si Vean bien Darle igual Y decir Cantidad Miren lo que Me presentó Excel acá Ya este Que es Que sería Sería una Variable Si Entonces Le digo Cantidad Por Ahora le pongo Precio U Mira Y vean Y vean lo que Es Excel Acá Que me los Toma Como Por las Celdas Si Entonces Le doy Enter Miren Y me da Cero ¿Por qué Me da Cero? Veamos No tiene Cantidades Correcto Primero porque No tengo Cantidades Excelente Ok Probemos Si funciona Obviamente Si va a funcionar Le pongo 5 Y voy a poner Juegos De Desarmadores Y le pongo Que valen 1.75 Enter Bien Automáticamente Aquí Le voy a cambiar La contabilidad Me dice El precio Si Entonces Yo también Podría Generar Verdad Aquí una Mi función Miren Igual Y decir Si Por ejemplo Su compra Lo voy a poner Entre comillas Su compra Es De Dos puntos Espacio Cierro comillas Ampersone Si Llamo A cantidad Miren Le doy Ampersone Otra vez Si 5 Que Le voy a poner Comillas Abro comillas Para dar Un espacio Si Volvemos A poner Ampersone Permítame Ahora le voy a poner Descripción Ampersone Ponemos Un Unas comillas Y vamos a poner Con valor Unitario Uy Con valor Unitario De De Permítame Con valor Unitario De Si Vamos a ver Con valor Unitario De Quién Cuanto Vale Este ¿Verdad? Entonces ponemos Ampersone Esto Si Lo estoy Complicando Un poquito Y ya van A ver Por qué Ampersone Total Apagar Es Los puntos Espacio Cierro 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 comillas Y coloco Este valor Ampersone Y este valor Y cierro Paréntesis Vamos a ver Me equivoco Un paréntesis Ah no, no lleva Paréntesis Lo siento Ahí está Ven Voy a combinar Todo esto Para que se haga Una sola Una sola Ven Su compra Es de Cinco Juegos De Desarmadores Con valor Unitario De Aquí le vamos A poner Valor Unitario De Le vamos A poner El signo De dólar Para que se vea Más bonito ¿Verdad? Si Le vamos A poner Aquí un Punto Espacio Y enter Total Apagar 875 Bueno Aquí nos Falta El signo De dólar También ¿Verdad? Y nos Queda así ¿Vean? Si Entonces ¿Qué hice aquí? Aquí Usé Variables Porque Esta cantidad Vean Descripción Y precio U Y estos Símbolos ¿Para qué eran? Alguien que me Que me Que me recuerda Para sumar Para sumar ¿O para qué? Acuérdense El símbolo También hay Un Correcto Para concatenar ¿Verdad? O sea que Lo pudiésemos Haber hecho A través de Una función Concatenar Porque esa La puedo Volver A escribir ¿Sí? Voy a Hacer esto Acá Vean ¿Sí? Y Sería así Miren Igual Concatenar Miren Concatenar Que Un texto Su compra Es de Comías Punto y coma Su compra Es de Luego le pongo Acá Punto y coma Luego le pongo Comías Perdón No, no es comías Aquí sería Ah Sí, cómo no Con valor Unitario De Dos puntos Dólar Comías Punto y coma Luego ¿Quién iría aquí? Descripción ¿Verdad? No, no, no Perdón Cantidad Cinco Ah, perdón Después de esta Punto y coma Tendría que ir Este Y punto y coma Con valor Unitario De Punto y coma Y aquí ponemos Este Punto y coma Comías Punto Total Apagar Es Dos puntos Dólar Comías Punto y coma Y la última La que sería en este caso Este valor Ahí sí cerramos paréntesis Y le damos Y ven Hicimos Lo mismo Solo que creo que Considero que es como Más costoso Tener cuidado Bueno, se tiene cuidado Aquí con eso Ah, aquí me hizo Tenemos un problema Miren En descripción Necesitamos ¿Qué? Un espacio Miren Pues sí Bien Si yo cambio aquí Los valores Obviamente Mis sentencias También van a cambiar Por ejemplo Le pongo Once Algo de construcción Once Láminas Láminas De Aluminio Que vale 5 5.50 Enter Y automáticamente Vean El valor Obviamente Cambió ¿Sí? Entonces Obviamente Aquí podemos Usarlo A través De su signo De concatenar O también Lo podemos hacer Utilizando la función Concatenar Esto solamente Se los traía Para recordatorio ¿Verdad? Y acá Recuérdense Que cada uno De ellos Ya tiene un nombre Establecido Que lo puedo Mandar a llamar Porque yo sé Que en este valor Está el precio unitario En este valor Está el total ¿Sí? Estamos Preguntas Con respecto A esto Que acabamos de ver Para recordar Un poco De lo de los Nombres O la Administración De nombres ¿Verdad? En Excel ¿Verdad? Si no seguimos Muy bien Entonces Voy a seguir Acá con mi pantalla Entonces Nosotros ya vimos Que tenemos Este trabajo Porque realmente Esta parte Del trabajo Con los nombres Con la administración De nombres Si es bien complicado Ustedes se han percatado Con lo que hemos venido Trabajando Desde el jueves Pasado ¿Verdad? Que se suscita Esta situación O sea Tener que irle Poniendo nombre A cada celda ¿Verdad? Es Quizás Como lo más tedioso De este proceso ¿Verdad? Muy bien Veamos Entonces ahora Lo que es el caso Que vamos a trabajar ¿Sí? Se nos presenta Una base de datos Y nosotros Se nos solicita Que nosotros Comparemos Dos productos Distintos ¿Sí? En este caso Seleccionando Su marca Y modelo Con Correspondiente A los dos Que se van A En este caso A evaluar Entonces Tenemos que Seleccionar Una marca Y un modelo Para que realice Una búsqueda Y una marca Y modelo Para que realice Otra búsqueda Y hacer Una comparación Pero fíjense Que ahora Ya la situación Se complejó Porque ahora Vamos a hablar De altura Y anchura Y de descuento ¿Se recuerdan Que el anterior Era color Memoria? Allá no se hablaba De sistema operativo Aquí sí Allá se hablaba De microprocesador Creo que De cámara No me recuerdo Sí creo que De cámara Pero de sistema operativo Y descuento Y anchura Y altura Si no lo hablamos Entonces Lo que se nos va A presentar Es lo siguiente Vamos a tener Un archivo Con una base De datos Que tendrá Marcas Y modelos Uno Entonces nosotros Debemos de construir Eso que está Para acá Fíjense que nos da Algunos tips ¿Verdad? Con la función Sustituir ¿Verdad? Se le ha quitado El espacio Al nombre Y se le ha agregado El guión bajo Para crear Lo que sería En este caso El nombre Para cada elemento Y luego Ocupar Lo que nosotros Vimos En la clase anterior Que era Prácticamente Los sufijos Col Mem Aquí es Mic Aquí es Cam Aquí es Alt Aquí es Ant Aquí quiero No me recuerdo Cómo le pusieron Ya lo vamos a ver Aquí creo que es Prec Y aquí creo que es Desc Ya lo vamos a ir A revisar Sí le pusieron CIS Sí Ok gracias Entonces Aquí es CIS Muy bien Entonces Igual que el ejemplo Anterior ¿Verdad? Debemos de nombrar Prácticamente Lo que son Los diferentes elementos De la De la tabla De la base de datos Para que nosotros Los podamos Los podamos invocar A través De la función Indirecto Esto Esto es lo que Nos compete A nosotros Y aquí está La sintaxis Vean Aquí hacemos Una concatenación Entre indirecto Y concatenar ¿Verdad? Porque estamos Ocupando Este valor Que está acá ¿Sí? Pudiésemos Ocupar Concatenar No habría Ningún problema Esta misma función La puedo escribir De dos formas Esta que está acá ¿Cómo la podría escribir? Veamos Alguien que me ayude Empezamos Colocando ¿Verdad? Igual ¿Verdad? ¿Sí? Entonces ¿Quién va A comenzar ¿Con quién Se va a comenzar La función? ¿Con indirecto O con concatenar? ¿Con quién se comenzaría? Con indirecto ¿Verdad? Porque indirecto Indirecto Me va a ayudar Me va a ayudar a mí A ubicar El elemento A través Del sufijo Entonces Abro paréntesis Y digo Concatenar Concatenar Ahí me entienden Ustedes Que me está fallando Un poco El pausa acá Concatenar Abrimos paréntesis Y ponemos Este valor Miren Este Para el ejemplo Sería Dólar D Dólar Cuatro Y luego Le ponemos Un punto Y una coma Y luego Ponemos Entre Entre comillas Dobles Y un bajo Mem En este caso De memoria ¿Verdad? Cerramos Comillas Y cerramos Paréntesis Esta misma Esto mismo Que acabo De escribir Yo Esta parte Sí Es lo mismo Que esto Que tengo acá ¿Sí o no? Veamos Si es lo mismo O no es lo mismo ¿Qué dicen ustedes? Porque aquí Con este símbolo Lo que estoy haciendo Es concatenar ¿Ven? ¿Sí? Y la concatenación Se hace dentro De indirecto Miren ¿Ven? ¿Sí? ¿Se ha entendido Esto? Entonces Esta fórmula La voy a borrar Toda Esta fórmula Esta fórmula Entonces Tiene otra forma De escribirse ¿Sí? Usando Dentro De esta parte De acá Una función Que es Con Concatenar ¿Sí? Muy bien Entonces Parte de lo que vamos a hacer Como les digo Es Que vamos a ir Entrelazando Para que se nos muestre Ambos colores De ambas búsquedas Porque aquí vamos a hacer Una búsqueda Que se va a ver Reflejada ¿Dónde? ¿Dónde se va a ver Reflejada esa? En la primera fila Miren ¿Sí? En esta En la amarilla Y la verde En la segunda ¿Sí? Entonces vamos a hacer Dos Dos búsquedas ¿Sí? Miren ¿Se entiende Qué es lo que vamos a hacer Acá Señores? Por lo menos Ahí por el chat Me pueden contestar ¿Verdad? Si Pueden hablar O Ajá ¿Sí? Son dos Búsquedas Las que vamos a hacer ¿Sí? Entonces como les decía Anteriormente Este es un caso Práctico En donde nosotros A través de una base De datos Pues obviamente Podemos nosotros Crear lo que sería Una Búsqueda De comparación O una doble búsqueda De comparación Pero profe ¿Y esto como Para qué me serviría? Bueno Esto es un sistema Simple Hecho en Excel Que lo que me está Permitiendo es eso Usted pone Dos modelos De dos marcas Diferentes Y que el cliente Vea los resultados Ah mire Si usted se compra El Droid Turbo 2 Usted se lleva Cuatro de RAM Pero si se lleva El Galaxy A5 Se lleva Ocho O sea El doble Pero veamos El precio Ah mire El precio Aquí El Droid 2 Vale Quinientos Y el Galaxy A5 Vale Cuatrocientos Cincuenta Uy Pero por Cincuenta Dólares Me llevo Menos O sea Ahí es donde le digo yo Que surge la parte De la búsqueda Y comparación De los elementos Que nosotros Estamos brindando A la persona Que obviamente Nos está queriendo Comprar Entonces usted va a hacer Esto Un sistema De comparación No sé si hay alguna Pregunta Hasta el momento Con esta parte De la De la De lo que De lo que En el ejercicio Vamos a hacer Preguntas Recuérdense Es similar Solo que Incurre en esto En que ya son dos Ya no es uno Antes solamente Seleccionábamos esto Y nos daba toda Esta línea Ahora no Vamos a seleccionar Acá Y luego acá Y nos va a dar Todo este cuadro En el cual Nosotros vamos a poder Apreciar Los dos modelos Y cuál me conviene Según el precio Modelo Memoria Etcétera Etcétera Preguntas ¿Alguna pregunta Con respecto A esto Del ejercicio Yo le voy a dejar Una pequeña Tarea Para que ustedes Puedan hacer Algo similar ¿Verdad? Pero con algo Más corto Esto está muy 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 así Como muy Demasiado Extenso ¿Verdad? Aunque obviamente Si llegamos Dado el caso Usted llega a su trabajo Y le dice Mire Pero nosotros No solamente Vamos a comparar Color Memoria Sino que vamos A comparar Por ejemplo Almacén Vamos a comparar Este Cantidad De existencia Ah en el anterior Teníamos existencia Si se recuerda Aquí no lo tenemos Imagínese Que usted le diga Mire Este En la galaxia 5 Ya no hay Pues entonces Para que lo vamos A A mostrar Ahí ¿Verdad? Solamente Para que vea Las características Del teléfono Que posiblemente Hubiera comprado Así no Entonces Hay que tener Mucho Mucho cuidado En eso Bueno Entonces Obviamente Usted va a hacer Un cuadro De estos Comparativos Pero Vamos a hacerlo Con otra temática Ahí se lo voy a dar Al final De la De la clase Ok Sigamos por acá Y vamos a ver Lo que es La práctica Permítanme Vamos a ver El archivo De Excel Muy bien Vamos a Vayan Si gustan Verdad A descargarse El archivo De Excel Para esta clase Que lo encuentran Debajo del video De la clase Número 1 De la sección 2 Ahorita lo estoy Buscando Permítanme Que me carguen Que tenemos Problemas Acá Con el internet ¿Cuántos De los que Están conectados Ya vieron El video De la clase De hoy? Hay Alguien Que pueda levantar Pueden levantar La manita Aquí por favor Los estoy viendo A todos ¿Cuántos Ya vieron El video De el día De la sesión Que corresponde El día De hoy? Todavía No lo he visto Ok Muy bien Alguien más Selena dice Que no Marisela Dice Que no Nimian Andrés No Ya estuve Curioceando Un poco Ok Muy bien No Nimian No ha habido No ha podido No ha habido Tiempo Ahorita Ok Ok Permítame Que me Estoy No ha habido Ah No ha habido Ok Vamos a abrir Me confirman Si logran Ver mi Excel Por favor Y ustedes Ya lo pueden Haber Descargado De su De su Plataforma Verdad Si alguien No puede Descargarla Me avisan Para yo Proporcionárselas Acá Por medio De Zoom Todos pudieron Permítame Le voy a volver A matar El archivo De Excel Así Ok Para los que Lo quieran Descargar Se los he Compartido Ahí En el En el Chat De Zoom Verdad Para que lo puedan Descargar Y hoy Si les Les comparto Mi Excel Bien Me confirman Si lo ven Por favor Si Si se mira Ok Muy bien Vaya Tenemos Nosotros Acá vean Tenemos Tres Dos Perdón Hojas O pestañas De Excel Una es La base De datos Perdón Si Y la otra Sería nuestra Ventanilla De comparación También Otra cosa Que si les voy a pedir Es cuando hagan El ejercicio De ustedes Verdad Entonces Quiero que Por favor Lo hagan Lo hagan Traten de hacerlo Lo más creativo Lo más creativo Posible Ya les voy a explicar Más o menos A qué me refiero Muy bien Para avanzar Un poquito Con esto Quiero mostrarles De que Esta parte De acá Acá tenemos Los tres modelos Samsung Apple Y Motorola Todo esto Todo esto Todo esto Se llama Apple Todo esto Se llama Motorola ¿Verdad? Todo esto Cada uno De estos Tiene Y vean Que lo hicieron A través De una Función Sustituir Vean Si Vean Para hacerlo Más fácil Sí Y Obviamente Obviaron Esta parte De acá Para que Esto se pudiese Se pudiese Llamar Pero obviamente Aquí Tenemos Tenemos que hacer Esto que les decía Vean Color Aquí está Galaxy J5 Call Pero con Con un Guiones Bajo ¿Verdad? Luego tenemos Acá El de Memoria El de Microprocesador El de La cámara El de La altura Alt Ant El de La anchura SIS Para sistema Operativo Y precio Y el Descuento Vamos a agregarle Eh Bueno Vamos a terminar Eso Mejor no No quiero A veces me emociono Y ya podríamos Apertar ahí Contra Contra esta Cresión Voy a Hacer un Punto Más Acá Entonces Este Veamos Por acá Que tenemos Todos los Elementos De la base De datos Que sean Obviamente Son Necesarios Para que El ejercicio Pues obviamente Funcione Sí Entonces Veamos Sí porque ya le iba a agregar Yo el elemento De ¿Cómo se llama? De Ah Ah Del que ocupamos En el anterior Que era Eh La cantidad De productos Se me ha olvidado Este Existencia Sí Yo se lo iba Se lo iba a agregar Para que ustedes Lo vieran ¿Verdad? Para que vieran Que no solamente Voy a trabajar Con lo que ya está acá Sino que con lo que Obviamente Se puede Se puede ir creando ¿Verdad? Entonces Cuando me refiero A modificaciones ¿Verdad? Eh Prácticamente Yo me refería A darle Un estilo Y una Cuestión Totalmente Distinta A estos elementos Para que ustedes Pues Los puedan Trabajar Y se puedan ver Mucho más Agradables A la vista Y obviamente Obviamente Esto lo va a ver Un usuario Un cliente ¿Verdad? Nosotros Entonces Necesitamos ver eso Primero vamos a crear Lo que dijimos Ya aquí Ya vean Ya está Nuestra 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 Lista de De validación Si la vemos Vamos a buscar acá Para que ustedes vean En lista de validación Aquí está En lista de validación Aquí se ocupó La base Esta base ¿Vean? De la base de datos ¿Sí? Lo mismo Esta de acá ¿Vean? ¿Sí? Se ocupó lo mismo ¿Ok? Muy bien Entonces Acá Vamos a hacer lo siguiente ¿Vean? Lo que vamos a hacer acá Es usar la función Sustituir ¿Sí? Oh perdón Espérame Espérame Vamos a hacer Primero acá Para la selección Del modelo Perdón Entonces En este caso ¿Qué función Ocupamos en aquella En aquella En aquel ejercicio Ocupamos Indirecto ¿Verdad? ¿O no? A ver ¿Quién se recuerda? Indirecto Sí Pero Pero tendría que hacer La validación Primero Correcto ¿Verdad? No la vamos a escribir acá No vamos a venir a validación Vean Aquí le ponemos lista Y aquí en lista Ahí sí Igual Indirecto Hacemos paréntesis Y aquí nos vamos a venir a buscar A ver A este de acá Vean A este Miren Y obviamente va a tener Una referencia Relativa Relativa O absoluta ¿Qué tipo de referencia Es esta? Es una referencia Absoluta Entonces le damos Aceptar Y ven Automáticamente Al cambiar de Samsung Nos muestra Todos los modelos De Samsung ¿Ven? Aquí ya está La 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 fórmula Que solamente es un igual ¿Verdad? Y hacemos lo mismo Con este Validación Lista Tenemos Igual Indirecto Pero indirecto ¿De quién? De este ¿Verdad? Cerramos paréntesis Y le damos Aceptar Y aquí seleccionamos MiniDroid Entonces ya aquí Ya se va a poner esto Ahora bien Para poder hacer Las búsquedas Necesitamos hacer Un cambio Aquí también ¿Verdad? Aquí le vamos a poner Código Código Vamos a copiar De aquí Esto Vamos a copiar Acá Muy bien Entonces aquí ¿Qué es lo que vamos a retomar? El modelo ¿Verdad? Entonces vamos a poner Igual Sustituir El texto original Por Perdón El texto Por el Original Que sería el espacio Por Un guión bajo Miren Y ahí tenemos El código Galaxy J5 Copiamos ¿Lo puedo copiar Y lo puedo pegar? Sí ¿Vean? Me lo hace Igual Esto inclusive Lo podríamos Poner en blanco Y ocultarlo Para que no se vea A simple A simple vista Ahora bien En la base de datos Voy a ir primero Por color ¿Sí? Aquí en color Para poder llamar El color Del J5 Por ejemplo Tengo que invocar Tengo que invocar a Galaxy Yon J5 Yon bajo Call Entonces Regreso a comparación Y ¿Cuál es la función Que estamos ocupando Chicos? La función Indirecto Correcto Entonces ponemos Indirecto ¿Sí? La referencia ¿Quién la va a dar? Ah La va a dar Este Galaxy Punto y coma Perdón Amperso Y Como estoy hablando Del color Termino Con un Con el sufijo Call Miren Cierro paréntesis Y le damos Enter Automáticamente Ya me muestra El color ¿De quién? Del Galaxy J5 ¿Sí? Profe Pero si cambiamos Vean Veamos El Galaxy A3 Galaxy A3 Ah Es negro Miren Y si le ponemos El Galaxy A5 Es gris Entonces ya Nos está Funcionando ¿Sí? Hagamos lo mismo Con el de color Pero para la Otra El otro Teléfono Que estamos Buscando Entonces le damos Igual Indirecto Seleccionamos El elemento Y lo unimos Con una concatenación Que en este caso Sería igual ¿Verdad? Call Miren Gris El Droid Mini Es gris Veamos El Droid Mini Ah sí Pero si lo Comparamos Con el Max Es negro ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Parte de lo que Nosotros Hemos estado Viendo Acá Son Este es un caso Más práctico ¿Sí? Vean Este es un caso Más práctico Yo pudiese Fíjense bien Yo pudiese Haber puesto aquí Guión bajo Col Miren Guión bajo Men Guión bajo Mic Guión bajo Cam Guión bajo Alt Guión bajo Ant Guión bajo Sis Guión bajo Pre Creo que es Prec o Pre Bueno lo voy a poner así ahorita Guión bajo Des Vamos a ir a ver Ese de De Sin la C Ah ok Gracias Ok Y pude haber hecho esto Miren En lugar de Call En lugar de Call Que pude haber puesto Este de acá Y me Y me Funcionaría Igual Sí o no ¿Qué dicen ustedes? Si me va a funcionar Bien Y vean esto Vamos a empezar acá Ah pero el En este caso Perdón En este caso Este lo deberemos De convertir En una referencia Absoluta Vean Vean Sí El descuerto Aquí está en el 0.03 Lo podemos Le podemos poner El signo De Porcentual Para que No nos vaya a molestar Más adelante Y esto ¿Qué puedo hacer Para que No me aparezca ahí? Fácil Mira Lo oculto Y esto Lo oculto Lo voy a quitar Eso Uy Perdón La emoción Perdón Lo voy a quitar ¿Ven? Sí Y San Se mira bien Ah bueno Esto es dinero Recuérdense Solo le cambiamos A contabilidad ¿Ven? Sí Lo mismo hacemos acá ¿Ven? Sí Voy a copiar La misma De acá Lo voy a poner acá Pero En lugar de ser F4 D4 Perdón Va a ser D7 Bien Muy bien Vamos a ver Creo que No la cambié Esperen Estamos Así Escribir Ajá Solo que aquí Ya no sería D4 Sino que D7 Y ahí está ¿Ven? Hasta lo hice Mucho más Rápido ¿Ven? Sí Este tip Se los he dado Para que Hagan la tabla Mucho más rápido ¿Sí? Si no Ahí estarían Ustedes ¿Cómo? Escribiendo Punto por punto Para poderlo Habilizar Los invito A que revisen Este video Para los que Se me quedaron Un poquito ahí De cómo hice esto ¿Verdad? Esta parte Solamente lo sé Los he ocultado Esta parte ¿Vean? Inclusive hasta Hasta bueno Aquí solamente Podríamos cambiarle El color A amarillo Y a este Al color De este Fíjense bien Esto Acá Sí Y automáticamente Yo ya tengo Prácticamente O creo que Se logra entender No sé ustedes ¿Verdad? ¿Se lograría Entender? ¿Qué dicen ustedes? Esto lo voy a poner En blanco Y sin relleno ¿Sí? ¿Se logra entender así? Lo amarillo Es la primera búsqueda Lo verde Sería la Segunda búsqueda Los colores Disculpen Mera coincidencia Si hacen Énfasis en algún Tipo de música ¿Verdad? Tengo nada que ver Oye Muy bien ¿Preguntas? Entonces ¿Ven? Tenemos la base De datos Y tenemos La comparación O sea Esta ventana Que ustedes Están viendo acá Que estoy seleccionando Es la que yo quiero Que ustedes modifiquen Que le den Un formato Vaya Se lo voy a poner Como en este caso Bien Lo voy a abrir Veamos Acá Lo voy a abrir Por ejemplo Voy a traerme esto Bueno Todo esto Porque de aquí Viene eso ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí tenemos eso Entonces Este es Modelo 1 Y al otro Le vamos a poner Modelo 2 Lo vamos a hacer Un poquito más Aquí abajo Le vamos a poner Aquí Ah Que se vea bonito Que se vea bonito Ustedes Traten de hacerlo A su creatividad ¿Verdad? Vamos a ver Rapidito Porque ya No sé qué Hablo sin tiempo Sería Análisis De Productos Vale Vamos a poner Así Por poner No me quiero Enfatizar En nada Del otro mundo ¿Verdad? Entonces Voy a volver A mover esto Un poco más Para abajo ¿Sí? Entonces Como sabemos Que esto es Búsqueda Estos son Búsquedas Y esto Y esto es También ¿Verdad? O sea Un bonito Marco Ahí está Ahora lo que vamos A hacer es Un cuadro Comparativo Cuadro Así Lo estoy haciendo Algo rápido Y ustedes Lo terminan Y ya les digo Cómo lo vamos A hacer Ahí ustedes Después escogen Cómo se va a ver Entonces aquí Vean Yo me voy a venir A insertar Aquí en Ilustraciones En formas Y voy a poner Un cuadrito Así Mero bonito ¿Sí? ¿Verdad? Voy a quitar Este de acá Cuadro Comparativo ¿Verdad? Le vamos a quitar Todo el relleno Acá Nos venimos A doble clic ¿Verdad? Permítame Vamos a quitar El relleno Relleno Sin relleno Contorno Algo grueso ¿Verdad? La idea es que se vea Se vea Agradable Entonces acá ¿Qué le vamos a poner? Tendríamos que ponerle Todo esto Veamos Sí Tendríamos todo esto Y luego Vamos a ver Si le vamos a poner Esta parte A ustedes Ahí lo dejo Para que Ustedes lo puedan Hacer según Su criterio Miren Entonces ustedes Le hacen aquí Las modificaciones Como les digo Ustedes ahí Cámbienlo Como ustedes Consideren ¿Verdad? Bueno ya Se me desajustó Acá Pero igual Con eso Lo pueden terminar Ustedes Entonces acá Solamente le arreglamos Lo que son Las fórmulas ¿Verdad? Para que se puedan Quedar con Referencias Absolutas Entonces imagínense Ya nosotros Podemos tener Acá un elemento Un tanto más Atractivo ¿Verdad? Más Un poquito Más visual Para que La persona Solamente venga Haga los cambios ¿Verdad? Y pueda Prácticamente Mostrar Aquí no me está Funcionando Porque no los he Enlazado ¿Verdad? Pero la idea Es que conviertan De algo Un tanto simple A una Un área Un tanto más Agradable Y Que se pueda ver Mejor De eso se trataría Vaya Muy bien Vamos a hacer Lo siguiente La tarea Consistiría ¿Sí? En Trabajar Zapatos ¿Sí? Una base De datos De zapatos Que lleve Modelo Si gustan Lo apuntan Por ahí Modelo Bueno Es marca Primero Marca Modelo Modelo Talla Precio Existencia Y Descuento Si tiene Descuento No lo vamos a hacer Muy largo Y ocupen Tres marcas Tres marcas Y por cada Marca Pongan Cuatro Cuatro Estilos ¿Sí? Esta sería La tarea De este día De esta semana De estas clases Perdón Entonces Ustedes colocan Búsquense ahí En internet ¿Verdad? Tres marcas Tres marcas De zapatos Y invéntense Ahí los Modelitos ¿Verdad? Invéntense Cuatro colores Para cada Marca Cuatro Tallas Cuatro Precios Total de Existencia Y le ponen Si quieren Descuento O no En porcentaje Y lo que Quiero Es que hagan Una Ventanita Donde yo Pueda Escoger Una marca De un lado Y la otra De otro Y poder hacer Este cuadro Compartativo El mismo Efecto Vamos a tener ¿Ok? ¿Preguntas De la actividad Que vamos a realizar? ¿Preguntas? Ninguna Ok Muy bien Recuérdense Verdad Que al final De la clase Pues yo les Comparto Les compartiré Mejor dicho Lo que es La La El video Para que ustedes Lo puedan Volver a ver Si se quedaron En algún aspecto Por ahí ¿Verdad? Porque a veces Fíjense que a veces Valoro más Una 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 Grabación Porque a veces En la grabación Podemos nosotros Pausar ¿Sí? Y a veces El problema Se da Acá Que ustedes A veces Pueden tener Pena Y nos Preguntan Y eso Ya me ha Pasado A mí Entonces No tengan Pena Nimean Ya sabe André Ya me Conoce Marisela ¿Verdad? Eduardo Ustedes saben Cómo soy yo Que no hay Ningún Sonia También ¿Verdad? Viene de estar Conmigo en otro Curso ¿Verdad Sonia? ¿O no? ¿O es primera vez? No Ok Entonces ¿Verdad? Estuvimos en otro En el curso de Excel Intermedio ¿Verdad? Con algunos ¿Verdad? Entonces Obviamente Ustedes saben De que no hay Ningún problema Que me pregunten ¿Verdad? Ustedes Si hay duda En el momento En que estoy Explicando algo Digan Mire profe Vuelve a explicar No hay ningún problema Si para eso Estamos acá Estas clases Yo doy La clase teórica ¿Por qué? Porque Así enfatizo Un poco más Y le pongo Diversos ejemplos Adicionales Porque Si yo solamente Viniera a contestar Preguntas De ustedes De lo que ustedes Vieron Imagínense Ahora pregunté Que si bien Han visto los videos Y Solamente Quizás a lo mucho Un porcentaje De un 10 15% Máximo Ha revisado Del material Entonces Por eso es que doy La clase Al final Me tomo Me tomo la mitad Para dar la teoría Y la otra mitad Para un ejercicio O complementar Entonces Ojo Eh Tratemos la manera De ir avanzando Un poquito Recuérdense que aquí Ustedes pueden ir avanzando A su ritmo ¿Verdad? Si ustedes ahorita Quieren avanzar Con dos clases más No hay ningún problema ¿Verdad? Pero Y entren a estas clases Y si sale O surge alguna duda Pues ustedes saben Que la pueden Hacer Sin ningún Problem Bueno Por ahí les he compartido La Eh Lo que es la asistencia Así es que No sé si hay alguna Otra duda Alguna Ah No sé O si no Nos quedamos hasta 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 acá ¿Preguntas? No Bueno chicos Entonces Ha sido un placer Enorme para mí Haber estado con ustedes Así que nos veríamos El día de mañana Y Pase feliz noche ¿Ok? Así que Bendiciones para todos Gracias Buenas noches Gracias